¡Yey! Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Kingdom Hearts Episodio número 18 Y aquí seguimos en el libro de Winnie the Pooh Que suerte que pude cambiar de mando porque si no esto hubiera sido imposible Y nada, a ver si podemos continuar con esto y hacerlo fácil A ver, ¿dónde tenía que ir? ¿Esto? ¿Esto qué es? A ver, vámonos aquí No me acuerdo demasiado dónde tenía que ir pero vamos allá A ver, vale, no, esto no es No me acuerdo la verdad No Por aquí tampoco Esto es lo del conejo Esto es lo de la prueba Entonces Voy a ir aquí, yo que sé Vale No lo sé Vale, sí, era aquí Mira Pooh, algo viene flotando hacia aquí Tienes razón Pilet, ¿qué puede ser? Ah, es el pringado ese Vaya, aparece Igor Hola Igor, si eres tú Madre mía, se toman su tiempo, eh Joder Hola Pooh, sí, soy yo Puedes sacarme de aquí si no es mucha molestia Claro que no hace falta si no queréis Primera razón Primera pregunta ¿Cómo te has metido en el río? Y sigue flotando por todo él Y segunda pregunta Eres tonto O qué te pasa No sé, tío A ver Hablamos con el señor conejo este Pues muy bien Muchas gracias Vale, por aquí nada Vamos a pasar el puente Y qué tenemos aquí A ver No, por esto no es nada ¿Pero hay un cofre o algo? No, no hay cofres aquí Me cago en Dios A ver, vamos a hablar con Winnie the Pooh Ahí va, aquí A ver Vamos a hacer Pues no tengo ni la Más mínima idea A ver Ya está, ven Gracias, Pooh Gracias a todos Sabéis Flotando por ahí me parecía Que faltaba algo Y todavía falta algo Tu cola, ¿no? ¿Has aparecido la cola de Igor? Ahí está ¿Eso es lo que falta? A ver Si la he perdido otra vez ¿Dónde estará? No es gran cosa Pero me siento bastante inundio a ella Pero ¿por qué nadie Ha de querer buscarla? Casi seguro Que no la encuentren Zora ¿Por qué no buscamos A todos la cola de Igor? ¿Habéis perdido algo? Oye Yo lo siento mucho Pero me voy a saltar El puto diálogo este de mierda Porque no me interesa Para nada Sinceramente Es que En vez de ser columpio Lleva y Pooh Tú eres demasiado grande Para el columpio Pero pues sí que habrá Pero ya no sé si cuando llegues Vale Pues tenemos que ir al columpio Pero es que sinceramente Es que es una mierda Este mundo Y no me interesa nada Oye Que había arreglado Lo de la voltereta ¿Por qué? A ver Un momento A ver ahora No, aún no, tío ¿Qué dices? Si lo había arreglado Bueno, pues nada Ahora mismo no se arregla Pero ya Ya habrá ¿Qué hacer? No sé Espera Es que me caigo Ay, Dios mío No sé El otro día Cuando terminé el episodio Lo arreglé Pero no sé qué pasa Oye, a ver ¿En serio? Ven aquí Pude mierda ¿Qué hago en días? A ver Solar Vienes o qué Que te golpeo O algo Oye Ven, ¿no? Oye Ah, vale Oye, ven Puto Tenía que Oye, en serio Te has quedado pillado Me cago en Dios Por favor Tenía que apuntarle Con lo del R1 Me cago en la puta Será tonto el tío De verdad Vamos, lento Queremos el Hijo de puta Ay, se queda Oye, no me hagas esto Por favor Chaval Chaval Me está Me está tocando la moral De verdad Me toquen los cojones Que la liamos Madre mía Venga, sube Chavón, Dios Verdad Estas misiones son nuevas En el Final Mix O al menos En el de la Play 3 Eran otras De verdad Esto es lo que hay que hacer Primero Prepárate para empujar ¿Cómo? Así Así Pulsa R1 Para empujar a Pooh Ajá Ajá No está mal Ahora El siguiente paso Pulsa R1 Antes de que vuelva A la posición De más atrás Si calculas bien Pooh alcanzará cada vez Más altura Pruébalo Pero pulsa R1 Cuando yo extiende las alas Si te adelantas Pooh no subirá más Si te atrasas Subirá demasiado Ajá Ah, pero me tengo que mover ¿O no? Oye, oye Pero dale Ah, vale, vale Espérate, espérate Ahora Ah, vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo ¿Qué ha pasado ahora? Va a romper eso Ay, Dios mío Ah, y estaba ahí Encima Mmm, eso me resulta familiar Pues ya está Venga, toma por culo Oye, ¿qué le estás ahora? ¿Gramiendo el culo o qué? ¿Qué cojones? ¿Le estaba lamiendo el puto culo O qué le pasa? Ay, Dios mío Venga ya, toma por culo Ah, se ha convertido en otro objeto Para plus Madre mía Voy a volver a guardar Y voy a mirar si así Guardo y reinicio el emulador Y ya me funciona el cuadrado este A ver Ah, mira, veis Ah, vale Vale, 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 vale Aquí no No he reiniciado ni nada Aquí funciona Eso quiere decir Que supongo que Fuera también funciona Pero dentro del Del Mierda Mundo este Pues no Así que nada Esto es nuevo, ¿no? Vamos allá Vamos a continuar Con esta Vergosidad Vale, ahora son saltos Con el Tiger este Eh, puedo saltar aquí Todo el día No hay nada mejor Que saltar Eh, es muy Diver Claro Eso es lo que tengo Que hacer, ¿no? Vas a saltar con los mejores Necesitas consejos De los mejores Y viene el búho Toca pelotas Este Eh, tú no saltes Con nosotros Oye, ya, ¿no? Me tengo que tener Razón Supongo que no puedo Dominarlo todo Eh, te tomas Por culo Salta hacia aquí Por favor Salta O allá Allá Venga, hablar Me ve mejor que saltar Ah, no ¿Qué coño? A ver Hablar Ay, Dios mío Está bien, saltarín Charla como salta Talía y sigue el mismo camino Un pequeño calentamiento Ahí Ahí Y ahí Vale No sé si voy a llegar yo Pero bueno Ahí 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 Madre mía Madre mía Lo he hecho bien Y ahora La cosa se complica ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? El sueño Tengo sueño Lo siento Pero es que Hace nada me he despertado Sin mirar Vale, le he cagado Se me pasa por no mirar A ver Que venga Salta todo esto Y ahí Perfecto A ver Ahí Ahora Giramos Ahí estamos Volvemos Era para allá Menos mal Menos mal que no se ha caído Porque me va a tocar Los cojones Ajá Ahora para allá Mira, ahí está Volvemos Vale, lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Dime que es el último Esto Está haciendo Tiger Sí, sí Muy bien Vale, el último O sea ¿Qué? O sea Tengo que saltar Dos veces O tres ¿O qué? No lo he pillado Pero bueno Vale He llegado aquí Y ahora tengo Que llegar a la plataforma Que no veo Dónde está O sea Estupendo ¡Oh! Lo he hecho Sin verla Pero bueno Ahí Y ahí Vale Perfecto Aún más Sí Sí Muy bien ¿Verdad Rito? Ah, vale ¿Y ahora? Qué rito Ritos de este ratón Creo que está listo Para unos grandes Tegas Solo hay una forma De averiguarlo Golpea las nueces Que vienen volando Y rompe con ellas La tinaza ¿Qué? Dale Dale Dale, tío Es que no le da Ahí Tengo que darle Veinte ¿Qué dices? No, no Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Pero dale Me está tocando Los cojones Esto, eh Ahora ¡Coño! En serio, tío Ocho Y ahora ¿Por qué me dan tres? No, no Oh, le da Ahí Vale Ah, vale, vale Supongo ¿Qué pasa? Vale Tengo que volver a hacernos Digo yo Pero Supongo Que es saltando Y luego Golpeando Vale Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Que tiene una explicación Tan grande esto ¿Vale? Me cago en la puta Vale, sí, sí, sí Ahí Ahí Como que nueve Solo Ah Que sí Me cago en la puta Ya lo pillo Que sí No salto bien Pues me quedo en el suelo Y eso se va A la mierda Perfecto Pues ahora Cuando ya esté a punto de ganar Lo voy a poner Porque ya Me está tocando Por poner esto Ah, ya lo he hecho Madre mía Que bien, ¿no? A tomar por culo Uy, va Estaba volando Oh Hay un cofre Madre mía Pache más Ole A ver Hablar Problemas con el balancín ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Con eso Vale, vale, vale Tengo hipo ahora Eh Con trigger, tío Enrique son Mierdoso Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Crack Ahí hay algo Pero no llego Lo que tengo que hacer Con nadie Vale Sí Necesito a alguien A ver Con Rito Un fruto raro What the fuck Esto ¿Esto cómo se coge? No sé cómo he cogido el otro Pero este no se coge Eh ¿Qué hago? Que no lo sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Ahí arriba hay un Hay un cofre Cómo llego A ver Voy a probar Con trigger Ahora Con tiger Perdón Pero No tengo ni idea Tío Cómo llegar Ajá Oh, oh, oh Oh Llegao Ah, vale Menos mal Me quedo con eso Porque si no Me voy a tocar Los cojones Madre mía A ver Otra vez con tiger Vamos ahí Que hay otro cofre Menos mal A ver, a ver A ver Que no veo A ver Que no veo Menos mal Que no veo Ahí Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Esto qué es? Oye ¿Me puede subir o qué? Ahí Ah, amigo ¿Y ahora? ¿Qué era aquí? ¿Qué? Ah, míralo 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 Ah, si puedo volar Claro Si soy tonto Tonto del culo, tío De verdad De verdad Vale, ¿y ahora? ¿Qué hago? Que no, no No me explican nada A ver ¿Y aquí? ¿Y esto? Ah, vale Aquí hay otra Pero ¿cómo se coge? No hay por nada Ya estoy, ¿no? A ver Ah, muy bien Espera, no A ver Te recogimos Cuantos frutos más Vale, tengo que recogerlos Pero ¿cómo? Quita, quita Bueno Pues es Vale, ahí hay uno Vale, ahí tengo Supongo que no puedo coger más de uno a la vez Por eso no podía coger los otros Digo yo Vamos a hablar Eh, 10 encha más uno Oye, oye Pues Pues esto está bien, ¿eh? Para chetarse A ver Con Rito Ahí está Vale, sí Tenía que ir uno por vez A ver Otra vez Trozo de metrilo Y me falta Ese Ahí Ahí, por favor Ahí Cogelo ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Si ya llega ¿Qué the fuck? A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué no llega ese, hombre? A ver Primero con Rito A ver si tengo que Tengo otros por aquí Bueno, por aquí no Ahí He visto Perfecto Entonces vamos por aquí Por ahí Madre mía Esto de tener un buen mando Es la clave, ¿eh? Joder Joder La mierda es que no llego ahora Aquí Cagondío Llega, llega, llega Perfecto Y ahora Ahí Madre mía Soy el crack A ver Otra vez con el búho Nos estaremos aquí Y hasta mañana, chaval A este paso Joder Ahí había más Así que voy a saltar con Tiger Ahora A ver Ay, qué perezo de mundo De verdad Eh, eh, eh ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No te caigas A ver Aquí no hay nada Por ahí tampoco Por ahí tampoco veo nada No veo nada ahora mismo Vale ¿Y ahora qué? Es que ya lo has hecho todo Solo me falta esta Que no se coge Aquí marca ¿Por qué marca eso? ¡Ay, Dios mío! Que no lo coge A ver si ya estoy Ah, mira Ahora sí puedo hacer voltereta Hablar Voltereta, madre Que se me falta Mira, yo me voy a cagar En tu puta madre Así te lo digo Es que no lo coge Es tonto Ay, de verdad ¿Qué tengo que hacer? Vale, ¿y ahora? ¿Por qué? Es que ¿Por qué marca eso? ¿Qué hay ahí? Un momento Ahí hay un cofre ¿Pero cómo llego? Amigo A ver Espérate ¡Que no coge esta mierda! Amigo Espérate, espérate Espérate Ahí ¡Hostia puta! ¡Qué bien, coño! Pero no Espérate, espérate Espérate Oye, ¿por qué no lo coge? Es que no lo coge Es que no lo coge Ni aunque quiera Ay, Dios mío De mi vida Lo encontré Hablar Joder, tío Hijos de puta A ver No Ya está Ya estoy Pesado ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, supongo que ya estoy ¿No? Oye Eh, eh, eh Aquí hay algo ¿Cómo llego? ¡Hombre! Ni trilo Pues nada Supongo que ya estoy No digo yo Porque, joder Pero aquí Aquí había algo No, no Con nadie Con nadie O sea Hago así Y ahí Hay un blanco Pero no sé qué es Pero nada Eh, eh Vale Ahí hay algo Yo lo voy a coger Por mis cojones A ver Vale, míralo 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 Eh Madre mía Abrir Gummy electro Pues vale Creo que ahora sí Ya estoy de todo Por lo que he visto En una guía Ahora ya se va Del mundo O sea De De esta parte A ver Sí La hoja arrancada Se ha convertido En un objeto Por lo tanto Ya estoy Y ahora a ver Qué tengo que hacer El puente El puente Lo he hecho El puente Sí, ¿no? Vale Eh Tengo que Algo más Por hacer O tengo que Desbloquear A ver Eh Objetos Baúl Vale 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 No me quedan No me quedan Hojas arrancadas Así que de momento Ya estoy Y A ver Fuerza más Uno Sora Hora Y pH Más Hora Venga Ah Yo tengo otro Pues también Paso ahora Ahí estamos Pues venga A tomar por culo Esto Puede que para vosotros No porque Habré cortado partes Pero Yo con esto Ya he hecho Todo un episodio O sea Hemos hecho Una puta mierda Y todo un episodio Completo Me cago en la puta Pero no voy a seguir Voy a seguir Porque Aún me queda A ver Contigo Puedo hacer algo O que Tengo alguna invocación Así Que me haya parecido De la nada O algo Pero el estilo Pero hablar Ah pues si Madre mía Pues pensaba que no La verdad Bambi Ah pues que bien O vale Venga Toma por culo Voy a guardar Y ya salimos de aquí Vale Que pasa aquí Bueno En marcha Al nuevo mundo No te precipites Donald O sea No sabemos Que puede haber ahí Porque no volvemos A visitar A los otros mundos Primero Quizá encontremos Objetos nuevos Eh Si Claro Eh Lo que Si voy a hacer Es No viaje normal No Mierda No me lo puedo saltar Pues nada Ya nos veremos Cuando termine esto Lo que quiero ir Es al coliseo del olimpo Para hacer los torneos Así que nada No me jodas Que Esto es una mierda Tío Que El modelo El modelo Gepetto Quien ha inventado Esta mierda Por favor Por Ay Dios mío De mi vida Eh pues mira Pues he llegado Sin hacer demasiado La verdad Casi todo recto Sin pulsar Demasiadas cosas Pues nada A tomar por culo Entrar al coliseo Y vamos a hacer Esto Algunos torneos A ver A ver A ver Puedo hacer ese trío O ya lo hice Vale trío A ver Pam Pum Y a ver Que nos encontramos Aquí Mi trío Wow Wow Mi trío Perfecto Lo que quería Mamá El blanco El blanco Aún no puedo Vale Entonces Vamos Espérate 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 A ver Observar No se puede Ver Pero quería Hacer esto Ah Que el El amarellón No puedo Tampoco Por nada Vamos a guardar Otra vez Si Y Vamos a empezar Con los torneos Al menos Vamos a hacer El primero El fácil A ver Si La copa Ahí está Vamos allá A ver Que Que podemos Hacer con esto Las otras copas Osea Ahora voy a hacer esta Pero las otras Las voy a hacer Fuera de cámara Para no Para no Romper aquí A vídeos Del coliseo No es el caso Aunque Mira Las voy a grabar Pero no Las voy a comentar Y en el próximo episodio Las vais a ver ahí Con musiquita O yo que sé O partes Ahí Sueltas De Los premios Y todas Esas mierdas Yo que sé Algo voy a hacer Pero Así Todo un episodio Para las copas No Así que nada Si es que Los mata De un golpe Tío Y dices Madre mía Esto es lo que Mola venir aquí Cuando ya está Chetado Toma ya Dos veces Hay protagonista Que es que No sé Cómo funciona Esto No sé Si eres el que Mata más Es el que Sale ahí Celebrando O no Tengo ni idea A ver A ver Piesecitos Estamos quietos A ver ¿Dónde está el otro? Bueno pues ahí A tomar por culo A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven a tomar por culo Ya estamos Tano ¿Veis? Ahora sí funciona Boteleta Entonces era en esos momentos Del libro Que no podía Usarla A ver La copa Fiel puesto Seis Ya estamos Vamos a hacerlo Rápido Por favor Pero si les das Claro Dale 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 Por favor Ay Dios mío Dale No falles Ahora Ahí Dale Ahí No, no, no No le he dado yo Ahora sí Poder Ay Dios mío Vale Perfecto Que me sacan ahora Vale Ahora me salen Con el gordo Me cago en la puta Igual No quería despertarlo Tío A ver A ver A ver Tranquilidad Tranquilidad Si quieres Les das Y si quieres Lo esquivas Ahí estamos Vale Vamos a continuar Matando estos Bicharracos Que último Por favor No seas tan Escripollas Que te esquives Golpetillo De verdad Me toca mucho Los cojones Eso A ver Puesto 4 Ya estamos Vale Vamos A terminar Esto rapidito Por favor Ahí Ahí Vamos Venga tú Eh Eh Ven aquí Ven aquí Que no le da Ahora Coño Muy bien Tú dame Algo que quieras Ahí Ya está Ah pues ya está O sea que quedaba Alguno más Pero no A ver Puesto número 3 Ya estamos Vale A ver A ver Voy a ir Por el gordo Ay Se despierta Hijo de puta A ver Estocada Pues nada Las otras Me las he Comido en patatas A ver A ver Dale Dale Es hora Dale Pero no te lo lleves Goofy Que tú no le haces nada Ahora coño Está Está No Vale Perfecto ¿Queda ya El puesto 2 O el puesto 1 Puesto 2 Vale Luego ya El puesto 1 El boss Y nada A ver Venga Tomar por culo Por favor Eh A ver Piro Y a tomar Ya A tomar Viento A ver Un momento Cura Por si acaso Yo que sé Ahí Que queda El brazo Pues ya no A chuparla Vale No puedo mirar Cuanta experiencia Me queda para subir Pensaba que sí Pero no Ah pues Eso es todo Pues entonces Es muy fácil La copa field Tendría que haber venido Antes Sinceramente Ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí Perfecto Por favor No me esquivéis Tan fácilmente Ahí Vale Vale Solo queda Solo queda Este spring Ya está Ya no queda Ya no queda Tranquilo Ya no queda Oye El puto Buffy Tío Se acaba Con todo Podríamos Terminar Con Bafil Y que premio Me dan La gravedad Plus Perfecto Pues nada No me cheque lo veréis No está mal Phil Es tan tesoro Como siempre No fijas Que no te la quieras Vamos chicos Aún te falta mucho Pronto empezará Otro torneo Y ahora la cosa va En serio Vale chavales Vamos a dejarlo Ya por aquí Como he dicho Voy a hacer Estos dos torneos Que me quedan Ahora mismo Pero así Fuera de cámara Sin comentar Lo vais a ver Igualmente De alguna manera U otra Así que nada Espero que os haya Encantado este episodio Sin si Dadle Un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.